Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Hoy es día domingo y vamos a hacer este videíto porque ayer sí llegué, pero muerta, en serio. El centro es un caos, realmente es un caos. Ayer llegamos a su casa, como a las 7 de la noche. No inventen, me quedé atorada en Callejón, giron como 5 minutos sin andar. Les voy a contar esa historia en el transcurso del video. La verdad es que, wow, en serio que hay bastante gente. Después de las 11 de la mañana ya no puedes caminar a gusto por el centro, por lo que es Peña, las plazas, nada. Está saturadísimo de gente, realmente es bastante gente la que hay. Hay gente que va a hacer surte, obviamente es una temporada buena, o creemos o queremos que sea una temporada buena para rescatar lo que queda de este año. Realmente nos pasó a molar muchísimo la economía y pues lo estamos buscando, estamos dando patadas de ahogado para seguir con una economía estable, pero sí es bastante complicado. Hay gente que va a surtir, hay gente que nada más va a buscar sus juguetes o nada más va a darse la vuelta o lo que le pasó, por ejemplo, a la señora de Giro, que bueno, fue un caos. Ahorita les voy a contar. Muchísimas gracias por estar en este canal, por visitarnos. Gracias por, bueno, a las personas que son nuevas, porque sé que a diario se suscribe gente nueva, siempre tenemos gente nueva por aquí. Pues bienvenidos, muchísimas gracias y los invito a darle like al canal, a suscribirse y activar la campanita de información para que cada vez que suba video les pueda llegar. Ya no subo tantos videos, pero para cuando saque yo video les pueda llegar la notificación de que hay video nuevo en el canal. Bueno, también los invito a suscribirse al canal de mi hermano El Indiferente, por ahí estoy yo también en otra faceta, en algo diferente. Aquí son compras, ideas, emprendimientos, no sé. Y allá pues es pura diversión, risa y de todas las locuras que se nos ocurran. Ahora sí, vámonos con lo que son las compras, que nos encantan las compras. Traigo cosas muy diferentes, ¿qué creen? Muy diferentes a lo que estoy acostumbrada a comprar, pero vamos a empezar. Esta belleza la compré en calle Bolivia y tuvo un costo de... Ve, trae aquí la marca. Las que yo compré en Benji Toys me salieron en $130 pesos. Ya para los que son nuevos en este canal, Benji Toys está ubicado en Pasaje Tepito. $130 pesos me costaron y estas bellezas las compré en Bolivia en $100... Bueno, esta, ¿qué creen que esta de Dino? Compré las otras de $120 y esta sí me la dieron en $130 pesos. ¿Son alcancías? ¿Qué pasa? Y me la probaron. ¡Ah! ¡No! Y me la probaron ahí, chicos. Hice que me probaran. Entonces vamos a ver si fue mi moneda. ¿Acaso no estará mal? Y déjenme ver si encuentro una moneda. Que creo que era la única moneda que yo tenía. Me dije, esta moneda me va a servir re bien para probar. Y sí, pues sí, creo que fuera la única que tenía. A ver. Vamos a ver si no me llegó mal. Sí, chicos, me llegó mal. Y según yo, me las probó todas. ¿Ya ven? Les digo que... Déjenme. Acá porque los desespero con mis uñas. Entonces... Ellos tienen un aparatito que meten así la moneda y ya está. Y suena. Pero vean. No inventen. Y esta belleza es mía porque la quería para regalo. Esta es uno de mis gordos cumpleaños el martes. Y está fascinado con los niños. Voy a tratar de resolver esta situación y de ver si funciona. ¿O será que esto que el seguro? No, pero no creo. Ay, no. Bueno, estas son de luz y sonido. Les voy a enseñar una que no es mía. Para que vean cómo son estas... Este... Para que vean cómo son estas alcancías. Las hemos sacado mucho en el video, de todas maneras. Pero les voy a enseñar una que no es mía. Para que más o menos se den la idea de cómo era esa. O cómo tenía que ser esa. Este es de panda. O de polar. No sé. Creo que es panda. Ahí está. Ya vieron. ¿Se escucha? Bueno, ahorita le voy a sacar mi monedita. Así tenía que haber sido aquella. Y esta se tenía que haber prendido igual. Esta tenía que haberse prendido. Aquella canta. ¡Oh! A ver. No sé. Entonces meto las monedas mal. ¿Tendrá como que su chiste meter estas monedas? ¿Qué onda? Esto es así. Esto es así. Y se supone que es esta. ¡Ay, caray! Ya no sé. Entonces las he usado mal. Bueno, estas me salieron en 120 pesos. Esta me salió en 130 pesos. Y las compré en calle Bolivia. Saliendo de lo que es Torres Quintero. Das la vuelta hacia tu mano derecha. El local que está en el izquierdo. Así que es el izquierdo que tiene unos fleches enormes afuera. Colgados. Bueno, ahí los compré. De hecho, es el único puesto de Bolivia donde las tiene. Porque las tienen también, pero las tienen ya casi llegando a lo que es este... Calle Fungirón. Ahí de pasada. Porque este fue de pasada. Compré esta belleza en 100 pesos. Esta fue sobre calle Peña con algunos ambulantes. A la altura más o menos de lo que es este... Pasaje Florida. O calle Florida. A la altura de lo que es calle Florida. Compré esta belleza de 100 pesos. Viene el cuello. Pero esta lo compré con ambulantes, chicos. Me gustó muchísimo. Y viene la gorrita. Viene bien aborregada. No sé, 100 pesos. De este nada más tengo uno. No tengo nota. No tengo nada. Porque este lo cobramos sobre calle Peña. En 100 pesos. Ahí debe de estar. A veces los mueven un poco. Porque me supongo que es como en los tianguis. Van ganando lugar. O no sé. Los van moviendo. Pero por ahí en calle Peña los encuentran. Vámonos a Plaza Volcán. Calle González Ortega número 3. Local 16. Es en Plaza Volcán. Local 16. Está casi enfrente de donde está el servidor. Está el servidor aquí. Está enfrente y al lado. Es donde yo compré estas bellezas. Compré. Estas fueron las más caras. Estas estuvieron en 80 pesos. Todas las demás estuvieron en 55. 50 y 35. Ahí está. Pero estas estuvieron en 85 pesos. No sé. ¿Cuántas vienen? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Estudieron de venir como 24 piezas. 20 piezas. Trae 20 piezas. Y esta belleza me salió en 80 pesos. Me encargaron brochas. Traté de traer estas. No sé. Estas son así. 80 pesos. Estas estuvieron en... Déjenme ver cuáles fueron las de su... 35 pesos. Fueron estas. Si no mal recuerdo. Estas estuvieron en 35 pesos. Porque no me las marcaron ni nada. Espero que hayan sido estas. Estas estuvieron en 50. Y estas creo que también en 50. Uy, chispas. No me acuerdo si estas estuvieron en 50. Y estas en 35. Pero chequenlas así más o menos. De todas maneras, si van a visitar ese local. Ahí les van a dar bien el precio. Porque esta belleza estuvo en 55 pesos. Vean. Estas esponjitas. Estuvieron en 55 pesos. La docena. Es el local 16 de Plaza Volcán. Por si quieren ir. Ahora, esta. Si no mal recuerdo. Esta. Uy, chispas. No me hagan mucho caso. No me acuerdo si 55 o 35. 50, perdón. O 35 pesos. Esta sí de ley me costó 50 pesos. Esta sí. Esta me costó 50 veces. Ya bajaron muchísimo de precio. Y hay colores, chicos. Hay colores. Y esta que trae... ¿Cuántas piezas trae esta? 20 piezas igual. Supongo que esta debió de haber estado en 55. Y esta en 35. Porque esta nada más trae... ¿Cuántas piezas trae? Dos, cuatro, seis, ocho, diez piezas. Esta trae dos, cuatro, seis, ocho, diez, dos. Son como 24. Vean. Y esta es doble. Ay. Y esta también es doble. Y esta también es doble. Pues estas están muy bien. Aunque hayan costado 50 pesos. Creo que están muy bien. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte piezas. Son estas. Aunque hayan costado 50, 55 pesos. Creo que están muy bien. Son muchas piezas. Y unas traen doble. Bueno, el local es el número 16 de Plaza Volcán. Ahí están los números telefónicos. Aquí están los precios. Pero como no me pusieron descripciones. Voy a... Ahora que voy a pasar otra vez a ese local y voy a checar otra vez los costos. Esta sí sé que fue la más cara. Esta sí fue la más cara. Vámonos con... Voy a ir poniendo esto por acá. Vámonos con... Por ahí yo he sacado varios carritos. Y me dijeron, oye Lau, ¿en Plaza 17? No. En Plaza 18, creo. Plaza 14, Plaza 18. Están más económicos los carritos. Bueno, me di a la tarea de buscarlo. Y no, ¿qué creen? Están al mismo precio. Ahora sí me di el lujo de comprar en Tintón. Porque me pidieron mucho carrito. Aquí es donde dicen que está en Plaza 18. Y compré también en otro local de Plaza 18. Y básicamente son los mismos precios. Están más económicos. Pero sí cambia mucho la presentación y la calidad. Les voy a enseñar. Estos, por ejemplo, fue aquí en Peña y Peña 18. Aquí están los teléfonos. Estás luego subiendo las escaleras de Plaza 18. Ahí lo van a encontrar. Este que les voy a enseñar estuvo en $160. Y el otro que les voy a enseñar estuvo en $190. De estos, este de $160 no lo maneja Tintón. No lo he visto. Pero vean, es así. Este está en $160 pesos. Sí cambia mucho. Sí es diferente. Ahorita me gustaría tener a la mano el otro. Para que vean que... Bueno, de entrada sí se ve diferente. Pero pues está muy bien. $160 pesos. Dos, cuatro, seis. Son ocho. Son ocho por $160 pesos. Te sale de a $20 pesos cada carrito. Y los otros creo que traen $12. ¿Son estos? Este estuvo en $160. Pero no, chicos. Básicamente sí son los mismos precios. Sí son los mismos. No es porque compré uno de Dino igual y me lo dieron exactamente al mismo precio. Doscientos ochenta pesos. Y compré estos de $190 pesos. Igual en este local. Ahí está. Son estos, vean. Está bonito. Están bonitos. Son muy cuadrados. No sé cómo se dice. Si de fricción o tracción. Según yo es de tracción. Pero básicamente el carrito es este. Este sí trae $3,6,9,12. Este sí trae doce piezas. De a $190 te queda como de a $17 pesos más o menos. De a $16 pesos. Pues están bonitos. $16 pesos. Para que lo des en $35. Estos me gustan como para $35 pesos. Hay de varios. Hay camionetitas. Hay deportivos. Pero son muy cuadrados. ¿Ya vieron? Son muy gorditos. Son así como muy anchos. Bueno, estos los compré ahí. Y este es el otro local que me mencionaban por ahí. Donde también los venden. Y yo creo que en este video no voy a sacar el otro local. El otro local, perdón. Que está justo enfrente de este. Y también venden mucho carrito de tracción. Que era donde yo compraba los pulpos importados. Que por cierto pregunté por los pulpos. Pero dicen que ya no los van a traer. Que por lo menos el importado ya no va a llegar. Entonces pulpos hasta donde yo sé. Pues nada más nos vamos a quedar con nacionales. Entonces vamos con esta tienda. Me mandaron a Tecna. Por unas carteras VAO. Que estaban en $80 pesos. Fui y ya no tenían de las VAO. O ya se les había acabado en la caja. No sé. Y me tocó ir a buscar carteras VAO. Entonces fui a esta tiendita. Y la verdad es que tiene precios muy buenos. De verdad que sí. Les va a gustar. Si van, van a encontrar de todo. Desde mochilas, carteras, bolsitas de silicón. Hay monederos. Ahorita les voy a enseñar lo que yo compré de ahí. Que básicamente fueron las VAO. Pero hay de todas. Están las de oreja. Las de oso. O los moneditos estos de 100. Tienen de todo. De todo. De mochilas kawaii. Ahí lo van a encontrar. Aquí está la dirección. Ahí está el teléfono. ¿Saben dónde está? Justo al lado de Plaza Fantasía. En lugar de irte para la calle de apartado. Te vas para el lado contrario. Y está justo al lado de Plaza Fantasía. Después de Plaza Fantasía. Vas a encontrar esta tienda. Del Carmen 78. Local 12. Ahí están los números telefónicos. Y vamos a ver. Yo compré precisamente dos VAO. Que estuvieron en 70 pesos. Que son estas. Estas son las. Ya bajaron mucho de precio también. Estas. 70 pesos. Y yo pues compré dos. Porque tenía encargo de estas. Y compré esta. Obviamente aquí no brillan tanto. Como tendrían que brillar. Pero ahí también van a encontrar mucha bolsita. Y creo que en tenda o tecda. Ay no sé. Soy muy sope. Estaban en 80 ¿no? Estaban. Estaban. Estaban 10 pesos más barato. Esta. Estuvo en 80 pesos. Esta belleza de aquí. Y este es así. Que realmente es una bolsita. La cadena. Me gusta este tipo de cadenitas. Y trae correa para. Hacer la muñequera. Y pues la bolsita es esta. Así. Está simpática. Yo tengo un cangurito de estos. Pero hoy si tienes que tener mucho cuidado con estas. Cositas. Es así. Es esta bolsita. Y esta estuvo en 80 pesos. Ahí está. Y aparte compré estas dos. Compré una de 130 y una de 250. La de 130 es esta. Estas obviamente las quiero yo para venderlas. 130 pesos. Y es esta de aquí. Así. Es una mochilita. Ya miren. Está súper bonita. Está súper chiquita. Está bonita. Me gusta este tipo de acabados en los cierres. Siento que hace la diferencia. Marca mucho la diferencia. Y le da otro estilo. Tiene dos. Tiene esta parte de acá. Sí. Porque básicamente lo único que tiene es la parte de enfrente. Y tiene esta parte de acá. Ahí está. Tiene un compartimento en la parte de adentro. Pues básicamente no está tan amplia. Tan amplia no está. Está medio chiquita. Está como normalita, ¿no? Está como normalita. 130 pesos. Esta la daría yo en 250 pesos. Esta. Correas. Ahí está. Y ahí está. Esta me costó en 130. Ahorita les vuelvo a pasar la nota para que la tomen ahí en screenshot. Y pueden llegar a esta tienda. Y compré otra. Que es esta belleza de aquí. Esta está enorme. Es de las grandotas. Esta está en 250, pero es una mochila. Tengo un pedido de esta mochilita. Hoy va a hacer un pedido súper cortito. Ahora sí. ¡Uy! Está pesada. Esta está pesada. Ven. Tengo al nieto por acá. Al nieto. Ay, al... Al sobrino. Al sobrino. Ven, chicos. Es esta. Y esta sí tuvo un costo de 250 pesos. Y esta es una mochila grande. ¿Ya te vas? Ya. Ahí los invitamos a ver tu canal, ¿no? El indiferente. Al rato vamos... La vuelta. Ah. Al rato vamos a hacer video por allá del indiferente. Sí, sí. Ven. Esta es una mochila grandota. Ven. Esto no sé. Esto sí se... No sé si se puede limpiar. 250 pesos. Pero esta... Se ve muy cuadrada, pero no. ¿Por qué esto lo haces? ¿Por qué? Porque así la tienen exhibida ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí queda la mochilita. Chistos. Hoy me puse toda la mañana a hacer TikToks porque ya tenía rato que no había sido en TikToks. Voy a hacerme hasta acá para ver si la aprecian bien. Es esta mochilita. Y esta sí es completita. ¿Ya vieron? Esta completita. Y nada más trae un solo compartimento que es la entrada. No trae cierre ni nada. A mí no me gustan mucho así que no traigan cierre. Por dentro trae un espacio, dos espacios y un cierre. Ahí está. 250 pesos. Creo que está bastante bien. Las he visto sobre peña en 300 pesos. Y bueno, no decimos en otros lugares porque... Pues este tipo de mochilitas aún sigue dando mucho auge. Sobre todo esta del bao. Bueno, eso la voy a dejar por acá porque si no, voy a tardar mucho en arreglarlo. Y vámonos con esto que es una de mis joyas de la corona. Está curioso. Está como que de... No, siento que sí está curioso, pero a algunos sí les va a dar miedo. Compré dos de 80 pesos. Ahí va. Se las voy a sacar de aquí. Me encantaron. Las tenían ahí aventadillas. Y yo dije, bueno, son puros nenucos. Pero no. Es la mochila. Con el... Bueno, con el bebé. Bien. Es así la mochila. No, no pongo la cámara lejana porque siento que no se aprecia bien la mercancía. Una mochila, así. Súper suavecita. Súper, 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 súper suavecita. Y trae adherido a esto. La mochilita queda así. Vean la belleza. 80 pesos. Y aparte está súper suavecito. Creo que a las niñas les gusta mucho esto. Por ejemplo, a mi gorda le gustan muchísimo los nenucos. Y este se me hizo súper curioso. Trae allá a su bebé. Como si fuera un... Este, cangurito. Pero aparte puede meter sus cosas. 80 pesos. Yo compré dos. Porque también las quiero para vender. Chicos, yo compré esta otra. No sé si sus manitas se bajan. No, este modelo viene con la manita arriba. Este trae su carita un poco sucia. Hay que pasarle una toallita. Y por ejemplo, estos pequeños detalles. Que no nos fijamos cuando compramos las cosas. Pues nada más se pueden solucionar. Con tantito silicón. O simplemente le quitamos esto. Le limpiamos ahí. Y ya quedó. Hay que limpiarle bien eso. Y ya quedó el monito. Aquí así. Y es este. Igual trae sus patitas. Igual la mochila es así. Estas súper suavecitas. Y ahí está. 80 pesos. No sé. Me gusta más el gris. Que básicamente son igual. Pero no. Me gusta más el gris. Bueno. Estas estuvieron en 80 pesos. Les voy a poner por acá su bolsita. Y las van a encontrar en calle del Carmen 78. Local 12. Ahí están los números telefónicos. Por cierto. Ayer. Pues yo me la paso prácticamente toda la semana en el centro. Y el día de ayer anunciaron. Que van a estar cerrando puestos ambulantes. A partir de. Desde las 3. Empiezan a recoger. Para que a las 4 de la tarde. Ya no haya puestos ambulantes. Y todo lo que son locales. Y plazas. Van a cerrar. Bueno. Obviamente las plazas de los chinos. No. Porque sabemos que ellos. Cierran desde las 3 y media. Ya no te dejan pasar. Pero los locales que están. Por ejemplo. Central de Mayoreo. Las plazas. Plaza Vanessa. Plaza Fantasía. A las 5 de la tarde. Tienen que haber cerrado. Total que a las 5 de la tarde. El centro tiene que estar completamente vacío. Eso fue lo que nos dijeron. A partir del día lunes. Ya lo estaban poniendo en práctica. Pero. ¿Qué creen que? Pues sí. A las 5 ya no había tantas cosas. Pero a partir del día lunes. Lo van a hacer así. Entonces. Por ahí. Tomen sus precauciones. Por si van a ir a comprar. Váyanse bien tempranito. A las 9 de la mañana. Ya que estén allá. Este. Para terminar pronto. Por ejemplo. Yo me la paso todo el día en el centro. Y estoy bien a gusto. Hasta las 11 de la mañana. 12 de la tarde. De las 12 en adelante. No. Ya es un caos. Me fui a. Emi. Aquí está. Emi Bella. Oh. ¿Se acuerdan que antes comprábamos aquí. Precisamente algunos. Este. Sticker. Bueno. Pues me fui por unos stickers. Este está en Plaza 18. Déjenme ver si por aquí dice. Tiene sucursales. En todo esto. Aquí está. Peña 18. Local 42 y 43. Pues obviamente la salida. La entrada que era de Peña. Ahora se convirtió en salida. Entonces así como bajas las escaleras de Plaza 14. Para entrar a Plaza 18. Vas a girar a tu mano izquierda. Todo derecho. Y el puesto que da en la U. Ese es Emi Bella. ¿Y qué compré aquí? Ok. Compré unos stickers. Sticker. Sticker. Y un iluminador. Sticker de ciento... Este está en 85. Este está en 40. Y este está en 35. Aquí está. Este chicos está en 85 pesos. Lo quiero para decorar mis cajitas. No he tenido tiempo. La verdad es que cuando yo tenga tiempo ya ni voy a vender nada. Porque se va a acabar la temporada buena. Este me salió en 85 pesos. Yo los quiero precisamente para decorar mis cajitas de pizza que compré. Vean. Son grandecitos. Tienen muchísima variedad de stickers. No tanto como tenían antes. Pero sí tienen varios. Vean de bienos. Y por lo que estoy viendo tiene puros modelos diferentes. Y eso es muy bueno. Cuando compras paquetes así cerrados por docena. Y que te lleguen así súper variados. Está muy bien. Porque a veces se te queda el sticker por ser el mismo. Y en estas cositas sí conviene mucho tener muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísima variedad. En este tipo de cositas sí. Sí conviene que tengas variedad. Que no se te repitan tanto los modelos. Porque se te van a vender más rápido. Estos por ejemplo estuvieron en 85. Trae 12 piezas. Te sale de 7 pesos para que lo des en 15 pesos. Creo que está bastante, bastante bien. Incluso los he llegado a ver pues más caros. Hasta en 20 pesos la planilla de estas cositas. Yo obviamente estas no las quiero para vender. Las quiero para decorar. Pero pues ya van incluidas en la cajita. En la cajita ya cobras absolutamente todo. Todo lo que lleve. Más todo lo que tenga de decoración. De adentro. Todo eso. Esta estuvo a ese precio. Esta estuvo en 40 pesos. Ojalá que este también nos llegue surtido. Vean este es de animalitos. Este es así como en 3D. Porque es gordito. Pero con colores tornazo. Uy. Este también me está gustando. Porque. Vienen surtidos. ¿Y qué creen que sí dudé en traer más? No hay muchos. Así como tanto. Como antes que había tantos. No. Pero dudé en traer más. Precisamente porque no sabía. Si venían surtidos o no. Cuando te llegan a venir hasta 3 de un mismo modelo. Ya no me gusta tanto. Me gusta más. Mejor irlos a comprar a mesones. Así como que te los surtes en mesones. Pero variados. Y este pues está bien. 40 pesos. Te sale como de a 3. De a 3.50 prácticamente. Para que lo des en 10 pesos. 10 pesos. Lo daría yo. No lo darían menos. Incluso creo que vale un poquito más. Esto. El otro me costó. En. 35 pesos. ¿Qué es este? Vean. También es así. De estos gorditos. Son de los que están así. Infladitos. Como globo. Vamos a ver. Ok. Este es de sirena. Ajá. Aparte los colores súper intensos. Bien bonitos. Vean los dinosaurios. Estos incluso todavía te salen más baratos. Pero creo que arriba de 10 pesos. Valdrían mucho la pena. ¿Cómo te salen estos? Te salen de a 3 pesos. 3 pesos cada uno de estos. Para que los des en 10. 10 pesos. Creo que está pues bastante bien. Está muy aceptable. Son los precios que manejan en las papelerías. En las sucursales. Pues manejan hasta 20. Este 25 pesos. Este tipo de stickers. Aunque no lo crean. Bueno. Estos los compré ahí. Ahorita les voy a pasar la nota. Porque. Estas bellezas también las compré ahí. Estos fueron iluminadores. Y tuvieron un costo de 264 pesos. No había muchos. Aquí está. Es en Peña 18. Local 42. 43. No había muchos de estos. Y yo me traje los míos. Porque estos los voy a vender solos. Les digo que yo voy comprando mis cajitas. Y quiero pues empezar a hacer mi negocio también. Así. Estos son míos. Son iluminadores. Y ya vieron la marca. Por ahí me decían que era igual china. Pero que era la mejorcita. Ah ok. Este es como el plastiquito que los protege. El plastiquito se lo iba a quitar. Pero no. Estos son iluminadores. Vean qué belleza. Son. Es pu. Si no mal recuerdo es pu. Y es este puerquito. ¿No? Dremel. Starry. Starry. Sí. Sí. No mal recuerdo es pu y puerquito. Pero todos estos son iluminadores. No sé. Yo tenía entendido que los iluminadores. Por lo que estoy viendo. Todos tienen el mismo tono. No cambia el tono. Según yo los iluminadores. También podían servir como sombras. Ay no vean. Sí. Sí cambian los tonos chicos. Sí. Sí cambian los tonos. Vean. A ver. Este es más intenso. Trae más claro. ¿Ya vieron? Les ponen estos me gusta para que no se rayen cuando los vayas a vender. Sí cambian los tonos. Yo cada uno de estos los voy a dar en 15 pesos. Bueno. En 15 pesos es precio menudeo. ¿Por qué? Pues estos los voy a vender yo. Yo creo que en unos 30. 30 pesos. Vean. Este ya no tiene de ese. Y déjenme ver los de. A ver. ¿Qué tal este? ¿Qué tanto cambian? Vienen bien atorados. Vean. Son creo los mismos tonos que tienen de poquito. ¿Ya vieron? Siempre hay uno que no tiene de este. No sé por qué. Ha de ser el último. Bueno. Si esto les interesa. Ahorita les vuelvo a pasar. Es ahí en Peña 18. Local 42. 43. Y tuvieron un costo de. 264 pesos. Este les vuelvo a pasar la nota. Y trae 2, 4, 6, 12, 24 piezas. Yo creo que estos los están vendiendo en sobrepeña hasta en 20 pesos. Aquí está. Estos son míos y también los voy a tener yo a la venta. Vamos con. Ay. Pues yo creo que con este. A ver. Este. Porque ahí también en Peña 18 compré estas bellezas. Casi justo enfrente. De donde compré los stickers. Compré estas cositas. Ya las había visto yo en un TikTok. Porque yo me encanta TikTok. Porque tiene mucha variedad de todas las cosas. Puedes ver de todo. Estas son mascarillas. Estas son mascarillas que se meten en agua y se inflan. Este paquetito me salió en 50 pesos con 100 mascarillas. Que se supone que son estas que te venden de 5 pesos. Bueno, estas son mías porque estas son mías porque estas las quería probar. Yo en un TikTok vi que era completamente fine. Ok. Ok. ¿Esto qué es? No sé. Estas son como toallitas. Estas son mías, chicos. Y esto lo vas a meter en agua. Y se supone que se va a hidratar y va a quedar como una mascarilla. Y eso es lo que quiero hacer yo ahorita. Nada más que... Pues creo que no tengo agua. A ver, por aquí tenía un agua que me mandaron ahorita. Ya saben que yo hablo mucho. Ay, pero no sé dónde he quedado, chicos. ¡No! A ver, lo puedo poner aquí. Nada más déjenme que encuentre mi agua. Ah, ya encontré mi agua. Lo voy a poner aquí. Quiero ver si realmente funciona o no. Y se supone... Pues es una pastillita. Vean como si fuera una menta. No huele a nada. ¡Wow! ¡Vean! ¡Pero fue de volada! A ver. Pero yo me supongo que como la tienes que poner a... Como que algo hidratante, ¿no? A lo mejor en un tecito. Vean. ¿Ya vieron? No inventen. Y ya queda. Pero yo vi en TikTok que no queda tu cara bien. Que está un poquito medio marciana. Habrá que probarla en la cara. Me la voy a poner. Pero es que ustedes no me ven. Pero me la voy a poner. Uy, pero está bien mojada. Esto lo tendrías que poner como que en un té de manzanilla, ¿no? Algo que te hidrate. Porque yo lo puse en pura agua. Pero... Pero... A ver. Pues sí queda bien, chicos, ¿eh? Yo ya me la puse. Uy, está bien helada. La boca te queda un poquito medio chueca, pero todo lo demás te queda muy bien. No huele a nada. No, no huele a nada. No, no huele a nada. Pero yo me supongo que esto lo debes de poner en algo hidratante. No, no sé. ¿Dónde está mi bolsita? Porque ahora tengo cincuenta... Cien. Esta me costó en cincuenta pesos. Porque tenía este dibujo súper kawaii. Pero había una más sencilla, color verde. Esa estaba en treinta y cinco pesos. Y las tenían de remate. Estaban de oferta. Vean. El paquetito viene así. Y yo me supongo que esto debe ser como para limpiar tu rostro después, ¿no? Esto debe ser como para limpiar... Porque, vean. Son como papelitos. Este debe ser así como para limpiar tu rostro después. O a lo mejor para cuando te acabas de exfoliar. Te pasas... Está súper... A ver. ¿Está suavecito? Sí está suavecito. Está suavecito. Entonces, pues no sé. Cincuenta pesos, chicos. Y los van a encontrar ahí en Plaza Dieciocho. Justo enfrente de donde compré los stickers ahí. Ahí no me dieron nota ni nada. Porque los tienen así como abandonados. Y ponen oferta. Y ahí los tienen. Bueno, a quien le interese. Vámonos al local. Este local que me gusta muchísimo. Ya saben, este está ubicado igual. En Plaza Volcán. Aquí es donde... Bisutería Fina. Aquí está local uno y dos. Este local se los menciono mucho. Porque es ahí donde yo compro las paletas. Muy económicas. Económicas. Las paletas de maquillaje las compro hasta en cincuenta pesos. Cuenta y cinco pesos. Y compro mucho moño para la cabeza. Entonces vamos a ver qué compramos. Compramos un bálsamo de rosa de doscientos pesos. Que fue este. Este ya es pedido. Es el de rosita. A ver. Ahí está. Son estos balsamitos. Salen muy buenos. Que creen que se hidrata bastante. Yo tengo un gatito y sí. Yo, por ejemplo, que no uso tanto maquillaje. Sí, está bien este. Y compré estas paletitas. Que estas son paletitas. Estuvieron en ciento cincuenta pesos. Estas. Pero vean. Es gloss. Y está súper bonito. ¿Ya vieron? No sé cómo pinte. No sé cómo pinte esto. Pero bueno. Estas son mías. Entonces las vamos a abrir. Ya tengo muchos acá. Este, Bill. Este. Y todo este. De los que pruebo. No sé. ¿Cómo va a ser para mí? Pues vamos a ver. Este. Ay. No sé. Esto a mí como que gloss no se me figura. A ver. Ay. Huele súper rico. Súper, súper, súper rico. No sé. Sí sería gloss. Pero lo veo. También como iluminador. O como sombra. Bien. No sé. Me siento como que. A mí me dijeron que era gloss. Pero. Huele súper rico. Es como nada más un detalle. Un brillo, ¿no? Que le pongo. Como si fuera iluminador para labios. Pones tu billet de base. Y pones encima este. Y ya te queda así como. Pues sí, porque como para otra cosa no lo veo. Bueno, este estuvo en $150 pesos. Y lo van a encontrar ahí. Y a mí me gustó mucho por los colores. Sobre todo ahora por Navidad. Que ven que el glitter, las texturas y todo eso se maneja bastante. Entonces, bueno, ahí está por si les interesa. Compré otro de $200. De $185 pesos. Que fue. Este fue el más caro. $185 pesos. Y son estas. Uy, están súper monas. Se ve resistente. Se ve bien. Los acabados se ven bien de estas cositas. $185. Porque luego ya ven que hay unas de $100 pesos. De $80 pesos. $90 pesos. Pero la verdad es que sí vienen bien feas. Se ven resistentes. No sé. Bueno. Estas estuvieron en $185 pesos. Tienen más colores. Se sienten bien estas. Compré unos de $120. Y compré unas de $85. Las de $85 fueron estas. A ver. Estas son las de $85 pesos. Sencillas. Sencillas. Pero la tela muy brillosa. Este tipo sirena. Más o menos así. Igual. Para la temporada. Creo que está muy bien. Esta sí da todo el gatazo de sirena. La pones. Armas un kit. Con una de estas. Una mascarilla de sirena. Unas pestañitas de sirena. Un gloss de sirena. Armas esto. Le pones esto. Ya tienes así como que un kit navideño. Para la semántica de los sirena. Estas estuvieron en $85 con 12 piezas. Quiere decir que te sale de a $7. $6.50 más o menos. Cada una de estas. Ay. Se pegan aquí. Se pegan aquí. Súper delgadito. Son $85 entre 12. Igual a $7.00 cada una de estas. Ay. Vean. Como venían. Vean. Como las dejé. Que barbaro. Y estas fueron las de $120.00. Ya saben que yo estoy enamorada de estas cosas. Bueno. Este fue pedido. Este fue un pedido. Me dijeron. Algo así como lo que tú haces. O pones en las tuxis. Para tu decoración de TikTok. Y a mí esto de cuadros. Moños. Y todo esto. Me gusta muchísimo. Estos son los que para quien no ha visitado mis TikTok. Por ahí los invito a ver. Subo muchas cosas. Muchas ideas. De. Como armar kits. Y eso. Ahí subo muchos. $120.00. Como de $11.00. Más o menos. Me gusta mucho este estilo de moñitos. No sé. Como que ya me casé con este estilo de moñitos. Se me hacen muy elegantes. Muy elegantes. Este por ejemplo. Para una nena. Con un vestido de terciopelo verde o rojo. Unas mallas blancas. Y unos zapatos negros. Creo que se verían muy bonitas. Déjenme guardar todo esto. Ahí está. Es esta. Ella tiene mucho. Mucho estilo de moño. Y enfrente ya saben que también van a encontrar mucho más estilo de moño. Vamos. Ay. Se me olvidó este. Este lo compré en Plaza 18. Ahí está. A $40.00. No me dieron nota. No me dieron nada. Por eso es que puse esto. Porque luego ya ven que luego me pide en direcciones. Se me va la onda. Esta es mi joya de la corona del día de hoy. Definitivamente sí. Todavía tengo muchas cosas por enseñar. Pero esta es mi joya de la corona. $220.00. ¿Cuánto trae? $260.00. Los estoy haciendo sufrir. $260.00. Entre 12.00. Sale de 21.00. caros. $2,4,6,8,10,12. Por aquí. Déjenme ver si todos son iguales o son diferentes. Vienen dos de cada modelo. Por lo que estoy viendo. No vean. De este modelo vienen muchos. Supongo que debe ser el que menos se vende. Y de este también. Ok. Pues básicamente nada más son tres modelos. A veces vienen muchos. Es así. Es de agua. Trae orejas. Y es un espejo de doble aumento. Para que lo des en $35.00. $40.00. Estos son pequeños lujos. Que si tienes que tomar mucho en cuenta. Si realmente tienes la clientela o no. Para pagar este tipo de cosas. Están hermosos. De verdad que están bien bonitos. Pero no todos te van a pagar $50.00. Por un espejito de este modelo. Más bien creo que muy pocos te pagarían $50.00. Por un espejito de este modelo. Pero sí. Te llegan a pagar hasta $60.00. $65.00 por un espejito de este. Así que todo depende. De dónde muevas tu mercancía. Pero estas cosas a mí me fascinaron. Me encantaron. Y todavía no hago TikTok con ellos. Voy a hacer TikTok con estas bellezas. Me gustaron mucho. Vean este es uno de mis TikTok. Que acabo de hacer para las personas que no tienen TikTok. Bueno esta cosita la estoy dando yo en $100.00. Va un monedito. Más o menos para que se den una idea de las temáticas. Uno de sandía. Van los aretitos de sandía. Y va un bilé mágico rojo para que le dé a juego. Y ahí está. Súper sencillo que pueden hacer sus cosas. Y con muchas ideas. Vamos con estos Mickey que fueron un encargo. Todos estos los compré sobre Bolivia. Todos estos están sobre Bolivia. Y vamos a ver el primero. Que fue el único que me dieron precio. Fue este. De. Peluches Gio. Calle Rodríguez Puebla. Ahí está. Creo que fue este. Ay tiene un elbito. Esta belleza estuvo en $100.00. Este trae aquí. Aquí como que trae en las orejas. Trae aquí así. Esta belleza estuvo en $110.00. Ahí está. Me encargaron Mickey. Yo jamás había comprado Mickey. ¿Qué creen que es la última? La primera vez que compro Mickey. Y compré este otro. Que estuvo en. $120.00. Este otro. Este es más grande. Este nada más trae así como relleno en las orejas. Vean. Así como relleno. Aquí en las orejas. Este trae así como la oreja metidita. Ahí está. $120.00. La cola. Y este otro. Que si no mal recuerdo. Estuvo en. $130.00. Pero este es así. Y este es de lentejuela. Reversible creo. Moño. Lentejuela. Cola. Estos dos son del mismo tamaño. Y este es en. El de peluches. Gio. Ahí está. Calle Rodríguez. Puebla. Número 35. Local 1. Creo que este. Este local ya lo han de ver grabado. Porque me suena. Me suena que sí. Por ahí. Búscalo. Y creo que ya grabaron este local. Donde tienen mucho peluchito. Este también trae su oreja como metido. Ahí está. Sobre Bolivia. Van a encontrar todo tipo de peluches. Todo tipo de peluches. Van a encontrar ahí. Sobre Bolivia. Hay mucho peluchito. De todo. Casi de todo. Por ejemplo. Fui a buscar la Sailor Moon. Y esas no estuvieron. Vámonos con este otro. Que este lo compré en. José Joaquín Herrera. Hoy yo de hecho ya no lo encontraba. Yo y fue así como que suerte. Que la vimos. Y eso ya veníamos de. De salida del centro. Y vimos esta belleza. Es donde está. Joaquín Herrera 37. Ahí están los números telefónicos. Venden mucho muñeco. Mucho estilo de esta muñequita. Y de hecho tienen hasta diferentes muñequitas de estas. Tienen muchísimas. Nada más que estas. Pues no pregunté en cuánto estaban. Estas ya saben que la compré yo en Girón. Pero este local vende mucha, mucha muñeca. Sí. Mucho bebé. Mucho nenuco. De todos los tamaños. Y ahí fue donde compré esta cola. Ay. Mi mona. Ahí está. Y compré esta cola de 190 pesos. Que es esta cola de tiburón. De 1 a 3 años. Viene borregada así por dentro. Son estas como frazaditas. Que son estilo o tipo colita de tiburón. Esta ya se va. Y de la parte de acá yo no había visto. Vean. Trae cierre. Trae cierre porque la puedes hacer. Así. Cobijita. Que es aquí así. Y. Se cierra. Y ya queda adentro. El bebé. Estaba yo buscando una de hombre. Pero no encontré. La de la cola de sirena. Sí la encontré en la esquina Girón y Bolivia. Ahí encontré la de sirena de adulto. Pero de tiburón. Adulto no encontré. Vean. Está bien bonita. Ahí está. Y bien pachona. Porque la de sirena de dama que yo encontré. Pues estaba muy delgadita. Y esta está bien gordita. Bien pachoncita. 190 pesos. Les vuelvo a pasar la dirección. Ahí está. Frente al estacionamiento. Sí hay un estacionamiento ahí. Vamos con esta tienda que ya saben que me gusta mucho. Y siempre paso ahí. Siempre paso ahí. Que compré. Esto ya saben es en Plaza Volcán. El local es el 29.30. Compré una balerina. De 2.40. Ay. Ah sí. Porque me dijo. Esto ya lleva precio. Esta me salió en 2.50. Y esta me salió en 2.40. Creo que esta era la única que les quedaba. Y me gustó mucho por el detalle de la mariposa. Y aparte está chiquita. Está discreta. 240 pesos con 12 piezas. Es esta. No sé. Siento que serán para bebé o si serán para adulto. Siento que son para bebé y para niña. No las veo más grandes. Vean. Más grandecitas. No las veo. Se ven chiquitas. 240 pesos. Están bien bonitas. Pero les digo. Creo que de estas ya no había. Azul. Palo de rosa. Mostaza. Verde. Gris. Beige. Blanco. Y estas otras se tuvieron en 250. Pero estas las compré porque era la única que tenían. Y porque era la única que venía así tan surtida. Estas las quiero para mí pues para vender. Hoy me toca irme a vender chicos. Esa es mi suerte. Bien. Esta la tenían ahí solita como de muestra. Yo dije no me la van a querer vender porque trae de todas. Y si me la vendieron. Pero hay docenas donde traen pues exclusivamente los modelos así. Esta trae café. Esta vean. Trae acá los. Como si fuera una babosa ¿no? Un caracol. Y así. Y esta que es de puro peluche. Esta no sé si está descocida. No. No está descocida. Vean. Es así. Como que tiene mal el terminado esta. No le escondieron bien esta parte de aquí así. Ahora hay que ver cómo se le acaba. Y es esta. Y es la más rica ¿eh? Es la más suavecita. Es la más bonita. Bueno. Esta docena me costó a mí en 250 pesos. Pero viene toda surtida. Y es raro que te llegues a encontrar. O por lo menos es raro que te llegues a encontrar por docenas así tan surtidas. Sí traen el mismo modelo de diferentes animalitos o cositas. Pero siempre es el mismo modelo. Y esta me gustó mucho porque los modelos son diferentes. Hay más variedad para que escojan sin necesidad de llevarte tantas docenas. Cuando llego a ver cosas así. Realmente sí las compro de volada. Porque sé que hay más para. Digamos que hay más oportunidades para que se me venda mi mercancía. Estas están en 250 pesos. Esta no sé si la vayan a encontrar chicos. 250 entre 12 te sale de a 20 pesos. Para que la des en 40, 45, incluso 50. Porque en la parte de afuera te las dan en 35 pesos. Los dos creo que está bastante bien. Y vámonos a Maulla. ¿Qué compré en Maulla? Me mandaron por unas calcetas. ¿Pero qué creen que las calcetas 2, 4 están agotadas? No las pude encontrar en ninguna Maulla de las 5 que recorrí. No pude encontrar la 2, 4. La tienen agotada. Y la 4, 6 igual. Nada más tienen la 0, 2. Y la 6, 8. Y 8, 10 creo. Vámonos a Maulla. Esta está ubicada en Calle República de Perú. Esta no es la que yo visito continuamente. Yo visito la que está justo enfrente de Plaza César. Pero justo a la vuelta, ahí en la vuelta, hay otra que es esta. Y como fui con Sofí y no tenía, dije, bueno, voy a ir allá a ver si encuentro. Y tampoco encontré. Entonces ya me traje otras cosas de allá. Porque lo de Sofí ya se fue. De acá traje dos docenas de tin de 132 y cinco gorro de 80 pesos. Ahí está. Tómenle la foto. Ahí está el número telefónico. Probablemente si marcan los auxilien para poder llegar. 132 pesos. Yo compré esta, que es precisamente la de 6, 8. Que la otra ya no la encontré. Bien, esta son 12 piezas. Y si no mal recuerdo, todas las piezas vienen diferentes. Y compré esta otra. Ya con esta vamos a hacer restos. Compré esta otra de 132. Esta la quiero para vender. Te sale de a 11 pesos cada uno de estos. 132. Yo, por ejemplo, estos los doy en 25 pesos. Pero estos sí son míos. Estos los vamos a poder sacar para verlos. Estos son con... Vean, este trae un corazón. Este trae aquí la nariz saltada. Las orejas. Este trae las orejas. Vean la belleza. Y estos calcetines de... Pues no están para saberlo. Pero toda mi familia usamos de estos. Mis hijos, este, les compro su paquetito. Yo me compro mi paquetito. Y todos usamos de estos. Salen bien buenos. Y por ahí, man, este... Yo tengo tres gordos chiquitos. Y a veces la ropa la dejan negra, verde. No, bueno. Yo, por ejemplo, uso jabón, este... Roma. Roma de líquido. Pero últimamente ya no me quita mucho las manchas. Porque usaba ese, pero ese no me sirve. Y también usaba riel y tampoco. Entonces empecé a usar Roma y empezó como a mejorar mi ropa. Pero ahorita ya tampoco. Entonces ahí, si tienen un buen jabón líquido, por ahí déjenmelo en comentarios. Estos yo los voy a dar en 25 pesos. Estos, todos traen orejitas. Y traen aquí como la nariz saltadona. Están bien bonitos los modelos de este paquete. Porque hay varios paquetes donde puedes escoger. Entonces estos están bien monos. Estos 132 pesos. Estos ya los saqué. Porque estos les digo que los quiero yo para venderlos. 25 pesos cada uno. Pero bueno, los puedes dar en 20 pesos. Ya le ganas 9 pesos. Que sinceramente ir al centro... Vale muchísimo, más que 9 pesos. Pero bueno. Gorro de 80 pesos. Compré este. Este. Compré este orejón. Que se los quiero sacar, pero nos vamos a tardar mucho. Porque estos también los quiero para vender. Yo los voy a dar en 150 pesos. Ya me había tardado al comprar estos gorritos. Ya estaban en todas las maúllas. En todas las maúllas. Y yo no los había comprado. Porque como no había salido a vender, pues estaba ya de ahí como medio. Vean. Como medio apachurrada. Yo dije, no, pues ¿para qué? Pero ahora que ya empecé a vender, ahora ya quiero. Aprietas este y se levanta la oreja. Y aprietas el del lado derecho. Y se levanta la oreja. Ahí está. Traté de traer los más bonitos. Porque ya no había tampoco tanto modelo. Entonces yo traje este. Ay, no les digo que quedé en Callejón. Ya ni les conté. Se me ocurrió. No sé por qué lo hice entrar a Callejón Giron a las 4 o 3 de la tarde. Porque estaba buscando yo una batería. Una batería de niño. Entonces se me ocurrió. Yo dije, ah, sí entro. Ah, no, chicos. No saben. No saben. Entré a Callejón Giron. Creo que no había llegado ni al tercer local porque entré por Bolivia. Quedamos ahí, literal, ahí varados. Como 5 minutos. Y adelante de mí había como 2 o 3 personas más. Y adelante de ellas había de estos diableros. Pero pues no traían los diablos. Traían las cajas cargando en los hombros. Unas mega cajotas. Y aparte una caja encima de la otra. Una caja encima de la otra. Entonces yo dije, no, pues en cualquier momento va a pasar. Y sí pasó. Venía una, yo creo que era Veracruzana. Ay, vean este. Como que no quiere prender bien. ¿Qué pasa? A ver, ¿de dónde se amarra esto? Ah, esta manguerita está azafada. Esto lo tendría que ver bien. Porque esto como que no alza. Vean. Bueno que lo estoy probando aquí. Esta no alza y esta, a ver. Esta sí alza. Entonces se tropezó el señor. Como quedó varado. Yo creo que se cansó. Pues de tanto traer las cajas. Ahí se cansó arriba. No, se le fueron todas. Yo digo que era de Veracruz o de Tabasco. Por el acento. Las cajas, como las cuatro cajas que traía encima. Se le fueron completitas a la señora. Pues a la foránea. Completitas. Se le cayeron encima. Y todos empezaron con sus groserías. No, que no se quede la señora también con sus groserías. No, no, no. No, realmente un caos, chicos. No entren a Callejón Girón. Por lo menos no después de la una de la tarde. Prácticamente varados. Y nadie compra. O sea, nada más entramos a ver. Bueno, yo entré a buscar. Yo entré a buscar la batería. Entré a buscarla. Pero pues no, nadie va comprando. Todos van viendo. Todos van. Y yo dije, pues tengo que ir a buscarla. Así como yo, pues van muchos a buscar opciones para darles a los Reyes Magos. No, bueno. No, un caos, chicos. Yo dije, jamás en la vida. Jamás en la vida. Yo, fíjense. Tú entras por Callejón Girón. Y de este lado está la placita de Girón. Entonces estará como que a cinco locales. De donde entras estará como a cinco o seis locales. Bueno, para poder llegar yo a esa plaza. Fueron como unos quince minutos. Nada más llegué a esa plaza, me salí y regresé a Bolivia. Yo ya no atravesé todo lo que fue Callejón Girón. No, no. La verdad, un caos. Si vayan a ir, chicos, váyanse con las medidas necesarias. No lleven niños. Váyanse bien temprano. Para que se puedan mover más rápido. Si van a ir a ver, váyanse bien temprano a las diez de la mañana. Y que ya estén ahí recorriendo a las nueve de la mañana. Que es cuando varios locales empiezan a abrir. Y las plazas empiezan a abrir. Pues ya están ustedes ahí recorriendo. No hay tanta gente. Y pueden escoger más a gusto. Otra. Vayan. Los que van a comprar a Peña. Váyanse primero a las que son las plazas. Para que entren lo más rápido que puedan. Recórranse Peña. Y al final dejen lo que es Bolivia. Colombia. Vanessa. Fantasía. Siempre, siempre. Como que agarren más los lugares que se apogean demasiado. Como es Peña, Girón. Y Torres Quintero. Que es donde ahorita se están moviendo muchísimo los juguetes. Pues váyanse primero a esos lugares. Siempre primero a esos lugares. Ya los demás. Como hay menos aglomeración en ellos. Puedes comprar más a gusto. Y aunque vayas con tus bolsas y todo. Te puedes mover mejor. Que en esas calles de ahí. Y pues ya. Pues sin más nada. Pues que tengan un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias por todo. Ya nada más tengo una semana de compras chicos. Ya nada más es la semana que viene. Liquido mis listas. Y nos vamos a lo que son grabar locales. Vamos a empezar con actualizar todos los locales que hemos grabado. Vamos a ir a visitar a la señora de las sudaderas. Las de anime. Vamos a ir a ver al señor Beto. A novedades de AP. Que vamos a ir a San Ciprián. Vamos a ir a actualizar todos los locales que ya hemos grabado. Una vez que actualicemos todos esos locales. Nos vamos a seguir con locales nuevos. Entonces pues muchísimas gracias. Hoy me toca pintar. Hoy me toca ir a entregar mercancía. Hoy me toca cerrar cajas. Hoy me toca muchas cosas. Entonces vámonos con todo. Que tengan un excelente inicio de semana. Les mando un abrazote. Échenle muchísimas ganas. Que creen que ahora he estado súper metida. En TikTok también. Con esta onda de la ley de atracción. Realmente háganlo chicos. Busquen en internet. O busquen en algún tutorial. De lo que es la ley de atracción. Y realmente creo que es bastante. Sobre todo en estos momentos. Que el caos. La depresión. Los problemas. La ansiedad. La tristeza. En estos momentos. En que esos. No se nos está atacando demasiado. Hay gente que perdió el trabajo. Hay gente que perdió a seres queridos. Hay gente que está metida en depresión. Hay gente que no puede salir del bache. Hay gente. Hay gente así como de toda. Hay gente triste. Hay gente que ya no quiere seguir. Hay gente que ya está harta. Hay gente. Hay gente también que le echa muchas ganas. Muy positiva. Y todo. Bueno. Pues la ley de atracción. Habla precisamente de eso. De todo lo que tú decretas. Es lo que vas a traer. Todo lo que decretas. Todo lo que piensas. Todo lo que dices. Todo lo que criticas. Es lo que vas a traer. Entonces. Eso está muy bien. Sobre todo para. Pues ya estamos aquí. De todas maneras. Ya estamos aquí en esta vida. Entonces tratemos. De pasarla. Lo más tranquila posible. Ya estás aquí. Ya te tocó. O sea. Ya te tocó el peor escenario. Ya te tocó. Que te pasara esa cosa. Ya te tocó llorarle. Ya te tocó sufrirle. Ya te tocó todo. Incluso estar amargada. O sea. Ya te tocó estar amargada. Criticar a los demás. Y sabes por qué criticas a las demás. Y por qué estás tan amargada. Porque todo el problema no está en ellos. En ellos reflejas el problema que está en ti. Eso es la ley de atracción. O sea. Cuando tú criticas a. Por ejemplo. Mis uñas. Vamos a poner un ejemplo básico. El que siempre están atacando. No. Es que horribles uñas. Es que me desesperas. Es que. Se te ven fatales. Es que están horribles. Es que el problema no son mis uñas. El problema está en ti. O sea. El problema. La gente puede traer uñas largas. Pero si a ti te afecta tanto. Que aquella persona traiga unas largas. Quiere decir que el problema no está en la persona que trae las uñas. El problema está en ti. Y es lo que pasa con la vecina. La vecina que siempre te está molestando. Que siempre te está. Es que el problema no está con la vecina. A lo mejor ella te está echando caras. Te está echando habladas. Te está echando mil cosas. Pero el problema no es ella. El problema es que tú. Le estás dando la importancia. Que ella quiere. Ese es el problema. La importancia que tú le estás dando. El valor que tú le estás poniendo a la crítica. Eso es realmente donde. De donde parte todo. Esa es la ley de atracción. Cuando tú decretas cosas buenas. Cuando tú decretas éxito. Cuando tú decretas alegría. Felicidad. Amor. Superación. Paz. Tranquilidad. Todo eso va a regresar a tu vida. Porque lo estás decretando. Porque tu interior lo está sacando. Y todo lo que tú expulsas al universo. El universo se encarga de regresártelo. De igual manera. O triplicado. Por lo regular siempre es triplicado. Entonces. Échale un vistazo a todo eso. La verdad es que yo estoy bien metida en esas cosas. Me gusta mucho. Porque pues si ya estamos aquí. Hay que hacerlo. Pues de la mejor manera. Tan tan. Mis choros mareadores. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Ya. Tengo que cambiar estas uñas. Pero no he tenido tiempo. Entonces yo creo que va a ser hasta el próximo año. Los quiero mucho. Bye bye.